¡Hola amigos! ¿Cómo están? Es broquillos, yo no hay querido, traiciono, yo no hay queridos tutoriales. Todos hemos pasado por esto, que tomamos una foto y creemos que se ve bien. Pero después que la detallamos, notamos que está pixeleada o que tiene una tonalidad en un color muy alta, como el amarillo o el rojo. Bueno, en este video les voy a enseñar a solucionar estos dos problemas con dos sencillas aplicaciones para generar dinero. Con dos aplicaciones para solucionar esto en específico, así que sin más, ¡comencemos! Bueno, las dos aplicaciones que vamos a utilizar las vamos a descargar desde la Play Store o Last Store, la aplicación que ustedes utilicen. En este caso vamos a empezar con Polix, es una aplicación que vas a encontrar fácilmente, es un editor como cualquier otro. Y bueno, simplemente escribes Polix, te acuerdas como está viendo por acá en pantalla y te descargas esta aplicación. Ahora, la siguiente aplicación es Remini, es una aplicación la cual nos va a ayudar a mejorar nuestras fotos, que si están pixaleadas y cosas así por el estilo, la verdad la recomiendo bastante. Y bueno, en este video les voy a enseñar a cómo utilizarlas correctamente. Solamente es Remini y ya, solamente es eso, la descargan y listo. Y bueno, en este caso vamos a empezar con la aplicación de Polix directamente, así que simplemente tienen que abrir la primera aplicación en la cual es Polix. Bueno, en Polix simplemente lo que tenemos que hacer es lo siguiente, luego que haya abierto lo que es la aplicación, le vamos a dar donde dice foto. Y bueno, vamos a cargar lo que es nuestra foto, la cual deseamos editar, en este caso voy a asesorar esta parte, ya que hay fotos que no solamente son mías, sino que de otras personas. Y bueno, simplemente cliqueamos la foto y esperamos hasta que cargue. Aquí nos vamos directamente a la opción de filtro, que es la segunda opción y ahí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ustedes no van a tocar ningún tipo de filtro, bueno, si quieren se deben colocar un filtro, pero les recomiendo que lo hagan después de editar la imagen. Directamente ahora vamos a ir al apartado de ajustar y en ajustar nos vamos a ir al apartado de curva. Bueno, en curva simplemente ya luego de haber entrado lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Aquí tenemos cuatro colores, los cuatro colores son la tonalidad de las imágenes y bueno, toquen el color que más sobresale en este caso el rojo y como podrán ver, mientras más baja la curva, automáticamente el rojo como que empieza a desaparecer. Esto es una cuestión de juego simplemente, ustedes simplemente jueguen con la imagen y bueno, también les recomiendo tocar los otros colores para que vayan viendo si le suben o le bajan y así pueden ir mejorando lo que decimos la calidad de su imagen. Esto básicamente al gusto de cada quien, pueden tocar el verde, el rojo, incluso el blanco para mejorar lo que vendría siendo las sombras y eso. Así que bueno, ya saben, toquen todos los colores y empiecen a jugar hasta conseguir una buena tonalidad de la imagen. En este caso la imagen era totalmente roja y como podrán ver ahora es más clara y se nota que está bastante bien. Y luego que hemos terminado con la edición de la imagen simplemente lo que tenemos que hacer es guardarlo, para eso simplemente tenemos que darle a la acción de acá arriba y guardar y listo. En caso de que quieran hacer otro retoque, pueden utilizar el programa de igual manera. Bueno, ahora vamos a abrir el programa Remini, simplemente lo abrimos y bueno, aquí simplemente la edición es muy fácil, lo que tenemos que hacer es importar la imagen que hemos ya editado previamente con el polis. Esa la vamos obviamente a encontrar en nuestra galería, ya sea en las recientes o en la imagen que se creó automáticamente, la cual es polis en la carpeta Paintering. Ok, vamos a esperar hasta que abra, acaba de decir que el programa suele durar un poco y eso es. Como podrán ver aquí se nos muestran unos pequeños anuncios de cómo es la aplicación y cuáles son las mejores clases. Para eso simplemente tenemos que darle en mejoras y bueno, en mejoras simplemente debemos, como ya les dije, importar la imagen que siempre se encuentra en imágenes recientes o en galería. En este caso yo voy a asegurar esto nuevamente ya que tiene información de trabajo y otras cosas que no me gustaría que estén viendo ahorita en este momento porque es personal obviamente. Y bueno, vamos a buscar en la carpeta de Photo Edition como lo hice por acá e importamos la carpeta de lo que vendría siendo, la imagen perdón, de lo que vendría siendo de ahí. Bueno aquí como podrán ver se encuentra la imagen solamente lista y tenemos que darle a la opción del medio. Luego que le demos ahí automáticamente la imagen se va a editar y va a quedar como están viendo por acá en pantalla. Como podrán ver ahorita estoy viendo también unas capturas de cómo quedó en la imagen, pero bueno, la verdad que se ve bastante bien. Y otra cosa es que antes de cargar la imagen siempre se carga un anuncio, así que no se molesten por el anuncio ya que el anuncio va incluido. Para poder hacer esta renderización se necesita de un pequeño anuncio ya que esto es como se costea la aplicación y solamente te permite 5 diarias. Para guardarlo solamente le das en guardar en la parte superior y listo. Y bueno amigos básicamente esto sería todo, les recuerdo que si tienen alguna duda no olviden que la pueden dejar en los comentarios. Y de igual manera me pueden inscribir en todas mis redes sociales las cuales están en la descripción. Y de igual manera me pueden seguir en todas ellas. Les recuerdo que si este video les gustó y les fue útil no olviden que me pueden dejar un like totalmente gratis y suscribirse. Y si no se han suscrito pueden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les informe que hoy está subiendo un nuevo video sin más. No les voy a traer edición más de un like que ver tutoriales. Hasta la próxima. ¡Gracias!